Adelante, Mundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes desde la mesa de Visceraldo, descamando los temas de tu interés. Esta tarde con el tema Consideraciones de Ingeniería para el Diseño y Construcción de Jaulas Flotantes para el Cultivo de Organismos Acuáticos. Pablo Rivera, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mundo, y a nuestros panelistas. Muy buenas tardes. Entonces, buenas tardes a todos. Muy bien, muy interesante va a estar el día de hoy. Así es. Hay mucha expectativa con el tema. Alejandro, Alejandro Arellano, buenas tardes en los controles. ¿Qué tal? Buenas tardes aquí en controles, listos para hacer una buena transmisión. Muy bien. Mandamos nuestros saludos a todos nuestros compañeros de Grupo Todo Acuícola, a Darío Basopo, que está en Ecuador en este momento, Alberto Asiain, en Veracruz, Alonso Islas, en Mazatlán, Sinaloa. Un saludo a todos ellos. Están siguiéndonos por Facebook y haciendo el enlace con nuestros seguidores en los grupos de Todo Acuícola, en las redes sociales. Efectivamente, como comentábamos, el tema de hoy es muy interesante. Y para eso hemos invitado a dos expertos en la materia. Uno de ellos es ingeniero en pesquerías por el Instituto Tecnológico de Mazatlán y doctor por la Facultad de Ciencias del Mar, con especialidad en maricultura en Coábulas. Cuenta con un diplomado en política pública por la UNAM y la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y un diplomado en planeación estratégica por la Universidad de Anáhuac. Ha publicado más de 18 documentos científicos y técnicos sobre pesca y maricultura. Ha tenido capacitaciones en temas de pesca y acuacultura en Chile, Perú, Cuba y México. Fungió como coordinador nacional del programa de observadores a bordo en embarcaciones sardineras y actualmente es docente investigador del Instituto Tecnológico de Mazatlán y socio fundador y activo de Global Fish Acuacultura. Me refiero al doctor Carlos Humberto Hernández. Bienvenido, doctor. Un gusto que estar con nosotros. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias, amigos. Aquí listo para dar inicio. Gracias. Nuestro siguiente invitado también es ingeniero en pesquería, segresado del Instituto Tecnológico de Mazatlán. Desde el 2007 ha desempeñado profesionalmente en el sector pesquero. En maricultura ha participado de manera directa en el diseño, construcción e instalación de jaulas flotantes para el cultivo de peces y camarones. Dentro de su experiencia profesional ha operado jaulas industriales de cultivo de jurel en Baja California Sur, donde aportó conocimientos y habilidades de ingeniería enfocadas al control operativo de las jaulas. Actualmente es fundador y socio activo de Global Fish y Acuacultura. Me refiero a Juan Antonio Hernández Yaur. Bienvenido, Juan Antonio. Un gusto que estés con nosotros. No te escuchamos, Juan. Si eres tan amable en activar tu micrófono. Repito, hola, buenas tardes. Gracias, aquí estamos listos ya. Muy bien. Gracias. Muy bien. Pues, muchos, en nuestro país se ha desarrollado en los últimos años una cantidad de proyectos que vienen generando una producción muy, muy importante, particularmente, particularmente en tilapia, seguido de bagre, en cultivo en jaulas, ¿verdad? Pero nos llama mucho la atención que una gran cantidad de esos proyectos, particularmente los pequeños y medianos, pues ahora sí que diseñaron o construyeron sus jaulas pues viendo cómo lo había hecho el vecino o el amigo, ¿verdad? Y muchos de ellos también, pues, improvisando, improvisando en base a lo que habían visto y en base a los materiales que tienen disponibles, que van desde los más económicos hasta los más sofisticados. Sin embargo, bueno, cada día vemos que surge más la necesidad de sustentar el cultivo en jaulas en todas sus áreas, desde el diseño del proyecto, obviamente aquí incluyendo lo referente a las jaulas, hasta los estudios de capacidad de carga de los sistemas, corrientes de agua, etcétera, etcétera. Y es por eso que fue el motivo por el cual los invitamos a ustedes, por la expertise que ustedes dominan en ese sentido en cuanto a las jaulas. Entonces, pues, Carlos, ¿qué te parece si empezamos contigo a que nos platiques toda esta experiencia? Claro que sí, Edmundo. Fíjate que diste en un punto muy importante. México no es nuevo en el sistema de jaulas, tanto en su operación, ni en su diseño, ni en su fabricación. Sin embargo, dentro de los proyectos que se han hecho, mucha gente, muchos productores, empresarios, universidades, centros de investigación, como tú lo dices, han construido jaulas empíricamente. Sí, afortunadamente, Juan Antonio y yo hemos tenido grata experiencia en la parte de ingeniería. En lo particular, me ha tocado operar desde la parte académica, desde la parte de investigación, proyectos de maricultura. Y desafortunadamente, en México la maricultura ha despegado, pero un punto donde hace falta mayor capacitación en todos los temas de maricultura. En maricultura no solo ingeniería, sino muchos temas, pero falta mayor capacitación en que los pescadores, en que los productores sientan como suyo el proyecto. Digo, aquí en este foro hay muchos productores, y no hablo en este foro en específico, ni de estos productores en específico, pero gran parte de los proyectos de maricultura se hacen con materiales rudimentarios o tradicionales, poniendo en peligro, vamos a llamarlo así, la seguridad del operario, que es la parte más importante dentro de la maricultura. Entonces, parte de este tipo de situaciones que tú abordaste anteriormente, venimos a comentarlo aquí nosotros sobre la importancia de los materiales, la importancia previa de seleccionar aquella especie de cultivo, la importancia previa de seleccionar el sitio de cultivo, la capacidad de carga que tiene ese sitio de cultivo, pero sobre todo, de parte de nuestro grupo profesional, hemos enfatizado mucho y hemos impulsado mucho el seguimiento de los proyectos del mundo, porque hay mucho productor en la parte de maricultura en jaulas, que recibe afortunadamente para ellos beneficio económico, genera un proyecto y al año ese proyecto prácticamente se encuentra abandonado. Por eso creemos nosotros que la maricultura en México no ha repuntado de alguna manera como debería hacerlo ya, porque no es nuevo, tiene más de 15, 20 años aquí en México la maricultura. Y si nos vamos más para atrás, de hecho inició desde los 90, allá en La Paz con la doctora Araceli, cuando cultivaba capilla o alguna otra especie. Pero bueno, me gustó mucho la presentación que diste, la introducción, porque abarca mucho el tema que vamos a presentar. Entonces, si me permiten, compartimos pantalla e iniciamos con la ponencia. Adelante. Yo aquí la estoy viendo perfectamente, no sé ahí en el foro cómo se vea. Perfectamente bien. Yao, ¿la ves bien? Sí, muy bien. Ok, gracias. Miren, bueno, antes de iniciar, sí queremos agradecer a Juan Antonio y yo la invitación que nos han hecho. Ya había tenido yo contacto con El Mundo meses atrás y ya me preguntaba qué pasó con la invitación. Yo le decía, pues yo creo que ya nos olvidaron, ¿no? Pero hemos seguido de cerca las invitaciones que han hecho y la verdad que nos hemos encontrado con gratas experiencias porque dentro de esas invitaciones y gente que ha participado en su foro han sido compañeros de trabajo, pero también amigos de universidad con nosotros. Aquí presentó Cristian, Yao, sobre la rana. Cristian es un compañero de nosotros de la universidad. Es decir, estuvimos en el mismo salón y me dio mucho gusto verlo aquí con su proyecto de rana, ¿no? Bueno, el proyecto que traemos nosotros abarca, o el tema, mejor dicho, específico es consideraciones de ingeniería para el diseño de jaulas flotantes. Ese es el tema que vamos a abordar. Ayer le platicaba a mi amigo El Mundo que, a ver, ahí está, que estuve hablando con Juan Antonio, ¿sí? Porque nosotros somos de Mazatlán. Acá tienen su casa, todos ustedes. Y aquí en Mazatlán está resurgiendo mucho lo que es el tema de la pandemia que está en proceso ahorita, ¿no? Que a todos nos está afectando. Y le decía, yo creo que debemos de abordar algo que considere a la pandemia. No nada más enfocarnos a lo que son las cuestiones de ingeniería, que es la parte que fortalecemos nosotros con nuestra capacidad. sino enfocar a la acuacultura, a la maricultura en jaulas como una opción, sí viable, para el suministro de alimento de calidad, sobre todo de calidad, que es lo que ahorita se está demandando. Entonces, si me permiten, hicimos unas reflexiones iniciales antes de, válgame la redundancia, de iniciar con el tema de la ingeniería, ¿no? Y esa es la parte que consideramos nosotros. Sabemos que los efectos de la pandemia ha causado estragos en todos los sectores económicos. Sí, en todos los sectores económicos. Y la acuacultura y la pesca no son la excepción. Sí, estamos hablando de los efectos de la pandemia del COVID-19 en áreas de la economía mundial. Desafortunadamente, el sector acuícola enfrenta graves problemas. Creímos nosotros que a principio de año, no sé ustedes, las cosas como que se iban a acomodar, pero en realidad no ha pasado esa situación. Entonces, el sector sigue teniendo problemas de comercialización, de caídas de suministro, de cómo acomodar los productos de cosecha. Participamos nosotros en difusiones desde nuestra empresa para ver cómo el sector productivo pudiera tener mayor divulgación y que se dieran a conocer el valor nutritivo de los pescados que se producen. Y lo que les decía, la misión que tiene la acuacultura, independientemente de cualquier especie, llámese palgo, tilapia, camarón, robalo, huachinango, nubina, robalo blanco, periapa del sur, cobia, jurel, independientemente de cualquier recurso que estemos hablando, una de las misiones más importantes de la acuacultura y la maricultura en faulas es la de proporcionar alimentos y a toda la población. Y esa manera de proporcionar alimento es ahora muy demandada. ¿Por qué? Porque la gente busca tener una calidad de vida más sana. Y esa calidad de vida más sana viene acompañado con la calidad de los alimentos que se ingieren. Entonces, ese es un punto muy importante que no quisimos nosotros dejar pasar de lo que representa la maricultura y la acuacultura en general, ante los efectos de la pandemia del COVID-19 que se está viendo ahora a nivel mundial. Hay varias consideraciones desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Desde que nosotros ya, no sé si recuerdan, estamos estudiando, se manejaba que la acuacultura es la actividad productiva que va a salvar casi casi la alimentación mundial. No siempre se han ido manejando y hasta ahora que ya somos profesionistas sigue igual. Se recarga mucho en la acuacultura para que solvente la seguridad alimentaria. Pero nada más se recargan, ¿verdad? Porque apoyo, seguimiento de proyectos, pues se han venido desde... O sea, han dejado de fortalecerse, llamémoslo así. Entonces, nosotros nos vimos en la necesidad de formular dos preguntas. Y estas dos preguntas que formulamos son las siguientes. Fíjense, la primera dice, ¿cómo enfrentar esta situación si la acuacultura tradicional, me refiero a la acuacultura que se hace en estanque, en tierra, ha venido presentando una serie de problemas de producción similares a la pesca? Les repito, esta pregunta la venimos nosotros viendo desde que éramos estudiantes por allá, por hace unos años atrás. Y la segunda pregunta que nos formulamos fue la siguiente. Si necesitan el mundo alimentarse de una mejor manera, proteína de mayor calidad, ¿de dónde vamos a obtener el alimento para las generaciones futuras, si las generaciones actuales, o sea, nosotros, ya tenemos una malnutrición? Es decir, los alimentos que actualmente consumimos no son de la mejor calidad con la que muchos quisiéramos ingerir. Hay situaciones o retos que la acuacultura y la pesca puedan resolver, pero para ello consideramos nosotros dos problemas que se están viviendo actualmente. Para la pesca, consideramos que se deben de ordenar y se deben de administrar mejor las pesquerías, programas de observadores. Me tocó coordinar un programa observador por cuatro o cinco años. La verdad, un programa muy bueno porque estaba, apoyábamos nosotros a la industria en cuestiones de certificación del MSC. Y en el lado de la acuacultura, que es lo que nos interesa, el tema en específico, pero sobre todo en acuacultura tradicional, debemos de enfocarnos a generar nuevas alternativas de producción. Ojo, y muy importante, no estoy diciendo que las alternativas que ya están no sirvan, nos falta mejorarlas. Estoy diciendo que como viene la situación, se prevé que se va a necesitar más alimento, entonces necesitamos nosotros que generar nuevas alternativas de producción acuícola. Ya en diversos temas se han manejado que el bioflot, que el cultivo de recirculación, a ese tipo de consideraciones también nos referimos. Entonces, dentro de las consideraciones personales, encontramos que la FAO hizo estimaciones en su programa, en el programa oficial de la FAO, donde ella menciona que tal cantidad de alimento va a ser necesario para suministrar al 2030. Pero esta situación del COVID no se tenía previsto. Por obvias razones, entonces, las estimaciones que hizo FAO ya no pudieran coincidir por toda la cadena de suministro que se ve afectada, por todo el sistema de producción que se ve afectada en la parte de la acuacultura. Y esto nos lleva hacia la misma dirección que hemos planteado nosotros. Que la proteína debe ser proporcionada por productos del medio acuático. Sea acuacultura tradicional, sea con bioflot, sea en el desierto, sea en tanques, en tanques de recirculación, extensiva, intensiva, la acuacultura viene o resurge ahora más que nunca, diría yo. ¿Sí? Y debe de asumir la responsabilidad que tenemos todos nosotros en el nivel de producción de alimento que se está necesitando. Entonces, de esa proteína asociada a todos los sistemas de producción que acabo de mencionar, también puede venir de la maricultura en jaula. Y ese tema de la maricultura en jaula es el tema en que mi compañero Yao y yo nos hemos especializado durante 15 años. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con qué es la maricultura en jaula. ¿Sí? La maricultura en jaula decía yo que aquí en México no es nueva. Hay registros desde 1990 que Lina Pesca hacía cultivos allá por la parte de La Paz, específicamente el CRIP encargado en aquel tiempo por la doctora Araceli Vileza. Entonces, la maricultura es una secuencia lógica de los cultivos tradicionales en tierra. Es decir, si ya no hay capacidad de producción en los componentes terrestres, si ya no hay aquella calidad de agua que se necesita, si los suministros de energía son altamente costosos, si ya no hay terrenos en donde generar mayores cultivos, pues la secuencia lógica originó a que nos fuéramos al mar. Entonces, la maricultura en jaula es una subactividad de la acuacultura. Hay todavía entre los biólogos e ingenieros que quieren separar o que quieren atomizar también la actividad. En este caso, si decimos acuacultura, se incluye la maricultura porque es una subárea, subdisciplina de la acuacultura. ¿Qué ofrece en esta parte en esta actividad de la acuacultura en jaula? Pero ese gran desventaja. Dentro de estas ventajas, consideramos que es una fuente potencial de alimento y vuelvo a repetir, que genera proteína de calidad para toda la población humana, hablando del consumo humano. Dos, es una alternativa que nos ayuda a incrementar la producción acuícola. Y tres, la maricultura en jaula también genera empleos. Es decir, nos ha tocado participar en proyectos donde la región, por lo menos, en lo que dura un proyecto que es a lo largo de un año y medio, tiene mejores ingresos. Sí, apoyamos en la parte de capacitación a los pescadores, que en este caso es la conversión de pescador a maricultor, pero desafortunadamente no hemos logrado impactar de una manera tan significativa en ello porque los proyectos que hemos tenido han sido proyectos con ACIP, donde hemos cooperado con universidades y centros de investigación que han durado un año y medio y ya no hay continuidad por lo que ustedes quieran. No hay muchas razones obvias que todos sabemos, pero dejemos esta parte ahí. La continuidad es algo que nos ha faltado desde el punto de vista de todos los que participamos en esta actividad para que la maricultura madure aquí en el país. Les decía yo, a nivel mundial la maricultura no es nueva. Japón tiene si no más recuerdo alrededor de 60, 70 años que cultiva peces ya. Entonces, México en ese sentido, si ustedes lo quieren ver así, nosotros lo hemos visto así porque nos ha servido, entró tarde a lo que es el tema de la maricultura, pero esta entrada tarde nos ayuda a nosotros, en que nos ayuda en no cometer los mismos errores que Japón, que los ingenieros japoneses cometieron cuando inició esta actividad. Hay mucha información, hay literatura de ingeniería, de parte de biología, de reproducción. Curiosamente, fíjense, curiosamente, lo que no hay o la literatura está todavía aún limitada en la producción, o sea, en las estadísticas de producción. El único documento que hemos venido manejando nosotros desde el, que será ya el 2015, 2016, que empezamos con otros programas, es el documento que fue publicado en el 2008, pero que son estadísticas del 2005. Sí, entonces, abro aquí un paréntesis y los invito a que si ahí se han topado con algún documento de producción, pues, nos lo faciliten, yo creo que a todos nos sirve de alguna u otra manera. Entonces, durante ese proceso de 60, 70 años que tiene Japón, han experimentado grandes cambios tecnológicos y los grandes cambios tecnológicos, hablando del tema de ingeniería, han sido puestos por países como Noruega y Chile, en la parte del cultivo del salmón, son los principales productores salmonicultores del país y producen una gran cantidad de producción de salmón al año con sus ventajas y desventajas, ¿no? Y ellos son los que van poniendo ahí el hilo en la cuestión del desarrollo tecnológico. Tienen cámaras, ya no hay buzos, sino que hay robots, tienen cosechadoras, tienen barcos noristas, tienen hasta burbujas para los piojos de mar, tienen jalas sumergibles, olvídense, es un sinfín, tienen pontones para aireación, o sea, es un sinfín de tecnología que ellos han desarrollado, claro, esa tecnología, desafortunadamente en estos momentos nosotros no la podemos considerar porque hay todavía cosas más elementales que debemos de considerar antes de traer un aerodón, antes de traer un robot, hay cosas más importantes que México debe madurar, ¿no? Bueno, ya dije, comenté que hay gran cantidad de diseños y modelos, ya ahorita ya les voy a comentar un poquito sobre ello, y la tecnología ha sido un aliado, pero en producciones rentales a nivel mundial, es la parte que les comentaba del salmón, afortunadamente la tendencia del uso de jaula para cultivos marinos o dulce acuícola ha ido incrementando, o había ido incrementando hasta hace dos años, donde por cuestiones ajenas a nosotros hay proyectos que se detuvieron y proyectos que no continuaron, pero la tendencia de México, la tendencia del país en el sector acuícola es que se generan nuevos proyectos y nuevas capacitaciones para la implementación de esta actividad, bien, este es el mapa que tenemos nosotros oficial, con estadísticas oficiales que ha manejado la FAO, y este es el que les decía que sacaron ellos en el 2005, pero perdón, que trabajaron ellos en el 2005, pero lo publicaron hasta el 2008, y es uno de los pocos mapas que existe donde de manera particular sí te presenta las producciones de cada país, los colores oscuros en azul oscuro son producciones marinas, y los colores más claros son producciones dulce acuícola, si se fijan, hay muchos países que producen ya en jaula, países asiáticos, países africanos, sudamericanos, países norteamericanos, pero en la producción del 2003, México, del 2005, México no estaba considerado, ¿por qué? Aunque México ha producido históricamente recursos en jaula, por ejemplo, el atún es un recurso que siempre se ha producido, algunos pargos de manera, coletados de manera silvestre en Jalisco, en Michoacán, algunos en Nayarit, no son estadísticas tan grandes como para poder aparecer en el mapa, sin embargo, es importante aclarar que México desde el 2003 y años anteriores ya, desde el 2005, perdón, y años anteriores ya ha producido recursos acuáticos en jaula flotante, ya sea marinos o ya sea oisacuícolas. Bien, ¿dónde o cuál es la producción que se manejaba en el 2005? Fíjense, manejamos dos números, la primera es, la producción en jaulas es de 3.4 millones de toneladas, pero ojo, si consideramos a China se hacen 3.4, pero si dejamos de considerar a China, ese país asiático que mete productos acuícolas a donde sea, ¿no? La producción se baja casi un millón de toneladas, entonces esto quiere decir que más o menos China produce casi un millón de toneladas al 2005 de productos acuáticos en jaula, ya sea en aguas marinas o en aguas dulces, ¿sí? Pero ¿dónde produce China? ¿Por qué produce tanto? Bien, China produce en estos tipos de jaulas, si son jaulas prácticamente de comunidades, pareciera que se está manejando aquí como un tipo, no sé, como una comunidad marina, ¿no? Donde incluso las gentes que operan las jaulas prácticamente ahí viven y los recursos que ellos producen desde carpa, tilapia, vagres, truchas, lovinas, lisas, covias y pargos en su variedad de especies, ¿no? Pero estos son los recursos que China produce que al 2005 producían el 29% de la producción mundial de jaulas y los sistemas de producción pues son obtenidos de estas jaulas prácticamente de madera, de bambú, con flotadores de tambos colectados e incluso después de que fueron utilizados por aceite. No obstante, en el documento que saca FAO hace alusión de que mucha producción de China pues está bajo sospecha, ¿no? Porque prácticamente los niveles de producción o mejor dicho, donde produce, estos niveles de producción no es la manera adecuada ni una manera responsable donde se deberían estar produciendo, ¿sí? Bien, les decía que México ya repunta, ya produce en jaulas o mejor dicho, no ha dejado de producir. Hicimos unas estimaciones nosotros porque estamos participando e invitando también aquí si se quieren sumar, claro que sí, para escribir un libro sobre producciones en jaulas en México, ¿sí? Y entre preguntar, documentar, ir a Conapesta, pedir auxilio prácticamente, un auxilio para que lo reciban y comentemos un poco de las producciones, llegamos a la estimación de que en México al año antepasado, 2018, 2019, se producían cerca de 35 mil toneladas de productos acuáticos en jaulas, salobres, perdón, dulces y marinos. Y dentro de esos niveles mayores de producciones, lo estamos asociando a la tilapia. Y ahorita ustedes nos van a ayudar un poco qué tanto niveles de producción hay en jaulas de tilapia, ¿no? De tilapia en jaulas, perdón. Pero sí nos ha costado, nos ha costado un poco cuando pedimos a los productores información, prácticamente hay todavía una desconfianza y se puede entender, ¿no? Por la situación, hay una desconfianza de que para qué usan los datos y por más que uno trate de explicar, pues hay una especie que apoya y otras que no apoyan. Queremos que la estimación está corta, estamos seguros que es más, ojalá y que sea más porque hablaría muy bien de que en México también estamos haciendo las cosas de una excelente manera en cuestiones de producción acuícola en jaulas en jaulas o en el mar o en agua dulce, ¿sí? Y estos son los recursos que nosotros detectamos a través de entrevistas, de ir a, de llamadas, aquellos recursos que se están actualmente cultivando en jaulas, atún, jurel, robalo blanco, huachinango, tilapia y pargo. Estos son los recursos que se están cultivando actualmente. Bien, estas son algunas fotos, ¿sí? Que hemos obtenido de internet de los, de los ranchos marinos para la engorda de atún allá en Ensenada, pero me da mucho gusto a mí presentar esta siguiente foto porque esta foto es de nuestro socio, de Juan Antonio Hernández Yao. Es una persona, yo la considero, la verdad, una persona de las más activas a nivel nacional en el diseño, en la construcción y en la instalación y operación de jaulas marinas flotantes. Ahí él puso a niveles comerciales algo así porque realmente le ha tocado a él operar mucho este tipo de jaulas, ¿no? Desde la instalación, yo le digo que a él es como un todólogo, ¿no? En la cuestión de la maricultura porque el teje, cose, sube, baja, plancha y lava los trastes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un todólogo en la parte de la maricultura y afortunadamente lo tenemos aquí en este Globo Archbis con nosotros colaborando. ¿Sí? Bien, a partir de aquí ya le doy la palabra a mi compañero y un poquito más adelante retomo la palabra yo, ¿ok? Adelante, ingeniero. Gracias, compañero, Carlos. Ok. Ya ahí se escucha mi audio, creo. Bueno, ahí está. Ahí está. Tú me dices ya cuando le dé clic, ¿no? Sí, sale, está bien. Pues gracias, Carlos. Primero que nada agradecerte esas palabras y la invitación aquí al foro. Bueno, pues hablaremos de las consideraciones de ingeniería para el diseño de jaulas flotantes. Hablaremos básicamente de qué es una jaula flotante, los tipos de jaulas flotantes, formas, tamaños, sus componentes, así como sus características y generales, ¿no? Siguiente, Carlos, por favor. Bueno, pues como Carlos lo dice, pues me he desempeñado prácticamente en el campo. Desde que estaba en la universidad he trabajado como redero haciendo por mi primer elemento fue redes, bolsos, contenedores para jaulas flotantes. Bueno, se les han llamado como encierros, corrales, jaulas y son parte de la maricultura y se componen de elementos flotantes que podrían ser plástico, madera o acero. De ahí depende un bolso contenedor o red contenedora en el que se alimentan hasta alcanzar un peso o talla considerables para su comercialización. Siguiente, Carlos. De acuerdo con Bevery él clasifica cuatro tipos de jaulas de acuerdo a su funcionamiento. Fijas, flotantes, sumergidas y sumergibles. De las fijas pues son muy tradicionales y rudimentarias. Los sitios de instalación son muy limitados a sitios someros o sitios protegidos. Las jaulas flotantes son de las más utilizadas en el mundo. Tienen un amplio abanico para su instalación ya sea aguas interiores, costas, mar, aguas costeras. Bueno, las sumergidas son jaulas que se diseñaron para proteger de mal tiempo, de contaminación, de vandalismo, de tráfico de embarcaciones debido a que estas en su columna de agua se les puede descender para eso, para protegerlas. Y las sumergidas, pues esas jaulas realmente pues están en el fondo y son diseñadas principalmente para especies de peces planos. Adelante, Carlos. Bueno, como ya lo mencioné, de las jaulas más utilizadas han sido las jaulas redondas, las circulares, flotantes. Bueno, este, aquí, este, a ver, Carlos, si me puedes apoyar un poquito aquí. si no te preocupes, pusimos esta lámina nosotros porque estamos hablando del punto de vista de ingeniería, ¿no? Sabemos que en México hay variedad de diseños por el nivel de operación. ¿Qué es lo recomendable? Recomendable, no se nos obliga, si una recomendación, que las jaulas para cultivos marinos por el nivel de intensidad de las fuerzas dinámicas y las fuerzas estáticas a las que los elementos que conforman la jaula se ven forzados, se usan las jaulas redondas. Desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de costos y desde el punto de vista biológico, dependiendo el recurso que se vaya a cultivar. Pusimos este ejemplo porque vemos que en una jaula, por lo menos en el punto de vista de costos, ¿sí? Tienen la misma área, son 16 metros cuadrados cada una de ellas. Pero el perímetro varía, por ejemplo, la hexagonal tiene un perímetro de 17.2 metros, la redonda 14.2, la rectangular de 20 y la cuadrada de 16. ¿A qué se traduce esto? Entre más material gastes, obviamente tu inversión en la jaula va a ser mayor. Entre, si ponemos una jaula cuadrada en el mar donde está expuesta corriente, oleaje constante y vientos o ráfagas de vientos y vientos a la deriva, el nivel de inversión que se tiene que hacer para el anclaje, para el sistema de fondio es mayor. ¿Por qué? Porque la fuerza de resistencia al avance es mayor en un cuadrado que en un círculo. Entonces, básicamente, desde el punto de esta ingeniería, recomendamos nosotros utilizar jaula redonda, sobre todo si se van a hacer instalaciones con recursos marinos, que son lugares puestos a oleajes, a cargas dinámicas o cargas estáticas. ¿Ok? Adelante, Carlos. Bueno, aquí hablaremos de las características generales, los componentes de una jaula flotante, su sistema de flotación. Los sistemas de flotación generalmente se utilizan en H polietileno de alta densidad, HDPE. Han tenido una gran modificación, han sido de solo un anillo, solo un tubo de flotación, de doble anillo, de triple anillo, sin barandal, de protección, se han construido inclusive de acero, contienen un sistema de servicios que inclusive puede ser en la misma jaula, una embarcación menor se puede convertir en un sistema de servicios de operación. En cuanto al bolso de contenedor, pues han tenido de igual manera un gran desarrollo. Hemos construido, me ha tocado construir pequeños desde los nueve metros de diámetro hasta dos metros de alto, de calado. Generalmente se han construido a malla cuadrada para que tengan una mayor filtración de agua y oxigenación. Los hemos construido en parte porque han sido por ejemplo bolsos de grandes dimensiones y es muy, muy, genera mucho trabajo instalar un bolso de 40, 50 metros en el mar o tal vez con un pequeño barco, ¿no? Y se ha construido en partes y se instala en partes y se opera así en parte. El sistema de distribución pues es muy importante porque hay que, es el que digamos que donde inicia las cargas de trabajo de la jaula y de ahí todo el sistema se articula para que funcione. Si dejamos a un solo punto y la corriente nos está pegando, tendemos a que el tubo de flotación o incluso el tubo de lastre pues tengan un doblez o una ruptura o no trabajen adecuadamente de manera circular. Bueno, les platicaré yo aquí un poquito de mi trabajo de lo que he hecho durante pues casi ya 15 años que tengo trabajando en jaulas. Pues he trabajado sobre todo en el diseño, construcción e instalación de jaulas. Mi trabajo ha sido más enfocado trabajo de campo también me he sentado a estar diseñando en computadora manejando un programa a estar modificando piezas a diseñar piezas y bueno de ahí ya me apasiona el trabajo porque en la computadora me siento me pongo pues gasto varias horas ahí horas nalga y pues me siento a diseñar a componer que puede quedar así puede quedar acá ya en campo pues es toda una aventura trabajar primero hay que hacer termofusiones hay que cerrar los anillos termofusionarlos meter los soportes instalar el bolso arrastrar los corrales hasta el sitio de instalación ha sido muy 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 se requiere mucho trabajo sobre todo esfuerzo físico ya ya instaló los sistemas con peces a mí me me gusta me encanta bucearlos revisarlos que las redes trabajen bien que estén limpias también parte de mi trabajo ha sido darle mantenimiento a las redes las redes se sacan después de dos tres meses inclusive cuatro meses que salen tapadas de poling las sacamos se requiere de maquinaria pesada en la que pues se pesan hasta alrededor de cuatro o cinco toneladas las subimos y trasladamos a un sitio para extenderlas y exponerlas al sol ahí nosotros ya que están secas en el sol una semana 15 tal vez hasta 15 días ya podemos manipularlas levantarlas y sacarlas con una grúa y golpearlas hasta que caiga todo ese poling o lodo que se les genera comúnmente esas redes pues todavía tienen vida ya que pues las reparamos cambiamos cabos cambiamos anillas cambiamos amarres realizamos costuras y volvemos a tenerlas listas para que se vuelvan a utilizar es toda una aventura sobre todo quitarla y bueno quitarla y instalar otra en el mismo momento esa sucia pues ya no se la pasa se la pasamos a gente en tierra para que realice toda esa operación también me ha tocado reparar jaulas jaulas que están completamente rotas de un tubo de flotación y pues se hace toda una maniobra para hacer un cambio de peces pasar esos peces a otro corral en buenas condiciones y ese corral que está con fractura pues trasladarlo a tierra y realizar la reparación que ya en tierra pues se vuelve completamente algo fácil adelante Carlos listo listo gracias les decía hace rato que la parte de ingeniería es un elemento que se necesita para para la maricultura en jaulas hemos descubierto nosotros a través del trabajo en campo de la logística que dice ya que es sumamente interesante y mucho desgaste en la logística instalada en la jaula sobre todo cuando son sitios alejanos de de este de la población que requiere hasta llevar víveres gasolina tiendas con casas de campaña y entre otra cosa por eso la logística para las instalaciones es muy muy interesante y muy importante hay elementos a considerar o temas a dominar mejor dicho para la parte de la maricultura en jaula nosotros los desglosamos en sí la parte de la biología el recurso el cual vamos a cultivar la parte de la oceanografía dónde qué sitio dónde se va a instalar cuáles son aquellas condiciones del sitio la parte jurídica aquí un paréntesis nada más en la parte jurídica nosotros batallamos en un proyecto donde participamos cerca de seis meses seis meses con la Secretaría de Marina porque ellos en sus documentos en sus reglas en sus leyes decían que poner una jaula un tubo en el agua era un vertimiento y que ese vertimiento causaba contaminación entre sí entre que no logramos que ese trámite se destrabara pero luego entramos con la parte de COFEPRIS que nos decían pero vas a darle al animal alimento y ese alimento puede contaminar justifícame científicamente que no vas a contaminar y ahí empezamos otra vez otros dos meses con la parte jurídica de la justificación pagada COFEPRIS entonces otro elemento a considerar la parte económica cuánto quieres invertir cuánto quieres ganar cuánto quieres cosechar de qué tamaño es la producción que vas a llevar y la parte que nosotros consideramos o la parte que nosotros realizamos es la parte de la ingeniería son estas cinco áreas del conocimiento general que se deben de por lo menos considerar porque al final de cuentas somos un grupo interdisciplinario nosotros abordamos parte de ingeniería y una parte de la economía pero hay gente que nos apoya en la parte biológica en la parte geográfica en la parte jurídica entonces somos un grupo interdisciplinario que al final de cuentas el objetivo es instalar una jábola para producción de organismos acuáticos entonces dentro de la parte de la ingeniería perdón dentro de la parte de la maricultura hay variedad de recursos que se están actualmente cultivando ya lo mencioné anteriormente atún curel robalo guachinango tirapia pargo y camarón dentro de la parte de ingeniería hay consideraciones por eso pusimos el tema así consideración de ingeniería que debemos de tener en cuenta para nosotros podernos sentar agarrar la computadora y poner la primera rayita para el diseño aquí en la parte de la biología es lo primero que se requiere saber para ver qué tipo de jaula su dimensión qué tamaño de hilo debe de ir en el bolso cuál es la capacidad de producción lleva una jaula de maternidad o no lleva una jaula de maternidad va a requerir cambio de bolso no va a requerir cambio de bolso qué nivel de flotación cómo van a operar requerimos saber nosotros el tamaño de la levín que se va a cultivar qué nos dice el tamaño de la levín o qué nos dice la información biológica del tamaño de la levín cuáles son las condiciones de siembra que ese recurso necesita repito va a ocupar un bolso de maternidad o no lo necesita porque la levín se siembra ya un poco más grande y el bolso puede contener o sea no hay fuga y también el tamaño de la levina de la siembra donde termina nosotros la luz de maña que vamos a necesitar para la siembra porque no es lo mismo tener un bolso con luz de maña para la siembra a terminar con un bolso con luz de maña para la cosecha ok entonces dentro de la parte biológica qué otras cosas necesitamos como ingenieros para empezar el diseño la taxonomía del recurso cuáles son sus tamaños cuáles son sus formas cómo crece a qué tamaño llega si cuáles son las formas de nado cuáles son sus actividades cómo es de día cómo es de noche es un alto depredador nada al fondo nada media agua nada superficie esa parte entra en la parte en la parte del hábitat perdón del recurso otra cosa muy importante saber los hábitos del recurso el comportamiento del recurso define la forma de la jaula que vamos a diseñar aquí pusimos dos recursos uno que es el lenguado que es un recurso de fondo y el diseño de esta jaula requiere un recurso diferente que si lo hacemos para un pargo porque el pargo es un animal carnívoro come media agua es un animal muy activo entre otras consideraciones biológicas y hábitats que ellos tienen entonces es una parte muy importante la parte biológica las biometrías es decir necesitamos saber nosotros cuántas biometrías van a hacer durante el proyecto es decir hagan una a la semana es diferente hacer una a la semana hacer una a la quincena hacer una al mes porque las biometrías podemos considerar el tamaño y hacemos unas proyecciones que nos definen el tamaño de malla los espacios que la jaula debe tener y el tipo de bolso que se debe requerir además de las biometrías la frecuencia con la que se realizan las biometrías nos dice a nosotros si se va a requerir una plataforma de trabajo o no se va a requerir una plataforma de trabajo cuántos recursos van a medir es diferente medir 100 500 300 con 100 quizás dos personas puedan hacerlo con 500 quizás dos ocupan tres o cuatro personas entonces en base a esa información que se requiere nosotros diseñamos a ver si son 500 pesos los que van a muestrear y participan cuatro personas necesitamos o la jaula requiere de una plataforma con tales dimensiones que la flotabilidad si sea de tantos kilogramos porque van a subir tantas personas de tantos kilos aproximadamente y esa es parte importante también otra parte interesante es la alimentación a ver cómo se alimenta el recurso de día de noche a voleo ocupan bajar alguna canasta porque la alimentación y la frecuencia de alimentación también nos da elementos de ingeniería para diseñar pasillos de acceso cuántos pasillos un pasillo dos pasillos la plataforma de trabajo dónde guardar alimento con qué características particulares debe tener la plataforma para que el alimento no se moje y genere muho y después se descomponga y no sirva y cuáles son aquellos dispositivos extras que debe llevar una jaula si se necesita un alimentador que sea a fondo puede ser una palanca mecánica puede ser una polea entre otras cosas también ocupamos saber de la parte biológica los ciclos de cultivo en qué nos ayudan saber los ciclos de cultivo cuál es el mantenimiento la frecuencia de mantenimiento que se tiene que dar al bolso o a la estructura en general cada cuándo vamos a considerar el recambio o el reemplazo de pieza cada cuánto tiempo vamos a ajustar los componentes de la jaula los tirantes el anillo de lastre los pasillos de acceso el anclaje cuándo vamos a ocupar un cambio de bolso ok y sobre todo algo muy importante esta parte de los ciclos también nos ayuda a ajustar las líneas de fondeo porque las marejadas no son las mismas que en abril que en noviembre por decirlo de alguna manera entonces en la figura que presentamos abajo así de manera muy general pusimos cómo se puede medir cómo se ve en la parte del pez cuáles son las alturas que consideramos nosotros para que el pez no se enmalle o sea que llegue topes o ciclos y se regrese sino que no se enmalle es muy importante conocerlo cuánto crece porque cuánto crece al saber cuánto crece y cuánto quieres cosechar eso nos define el tamaño de jaula que ustedes van a necesitar y la parte de la malla pues generalmente o mejor dicho ya de un tiempo para acá el bolso se diseña para que la malla trabaje de manera cuadrada al trabajar de manera cuadrada permite un mayor flujo de corriente acuática y eso genera mayor oxigenación al cultivo hay muchos trabajos que se hacen en la preselección del sitio estos trabajos como lo dije generalmente es gente es un equipo multiespecífico nosotros trabajamos parte de ingeniería y agroeconomía pero no sabemos de biología mucho no debemos nosotros de considerar partes meteorológicas o meteorológicas del sitio porque hay personal experto que se requiere para que te haga esos estudios las mediciones que se hacen son in situ en el momento y se registran parámetros históricos es decir en la parte marina nosotros siempre hemos tomado por lo menos 25 años de antecedentes de los ciclones que se han considerado en el pacífico mexicano ello te permite saber en qué parte hay mayor ciclón en qué zonas hay mayores oleajes mayores vientos y ajustar de una manera periódico frecuente los componentes de la jaula también hacemos perdón revisiones históricas de las tormentas ciclones vientos mareas corrientes y oleajes hacemos me refiero a que se consideran no que propiamente nosotros lo hacemos repito es un equipo multidisciplinario el que se requiere para la instalación de una jaula esto es un estudio que se hizo acá en Sinaloa de hecho en este en este proyecto trabajó directamente Juan Antonio para que se se instaló una jaula para cultivar parvo ahí por la parte del paro y estos son algunos estudios que se hacen bueno este es el resultado de los estudios que se hacen cuáles son las direcciones de los vientos cuál es el polígono cuál es el sitio de ensamblaje de la jaula dónde van a dormir cómo van a comer cómo van a llegar cuál es la zona de más bajo cuál es la zona más alto de dónde viene el viento cuál es la mayor frecuencia de los vientos que son algunas consideraciones y estos son resultados ya específicos de un estudio realizado es decir desde el año 2004 hasta el año 2009 valga un periodo de 9-10 años hay estaciones donde presentan la ráfaga de los vientos la dirección de los vientos se esquematiza el histórico de vientos y ya sabemos nosotros en base a esa información de dónde vamos a anclar la jaula ¿sí? ahora que es importante también saber de los vientos y del oleaje la intensidad y la ráfaga y la ráfaga perdón de los vientos y el oleaje nos define si ponemos una jaula de un anclaje si ponemos una jaula de dos anclajes ¿sí? ¿cuáles son las mareas? ¿cuáles son las mareas mayores las mareas menores? la mar o baja mar y con eso definimos el tamaño de cabo que debe llevar nuestro sistema de fondeo ¿no? aquí puse una diadrama que se bajó de ahí de un artículo de una manera general cómo se ancla una jaula ¿no? esta es la jaula este es el ancla o muerto se utilizan dos cosas anclas o muertos el muerto generalmente está relleno son costales relleno de la misma arena de la playa o bien actualmente se han utilizado anclajes de concreto vaciado con este con varillas donde se se toma el cabo ¿no? para fondear pero también han hecho algunas innovaciones en estos sistemas de anclaje que se consideran modernos porque permiten que sea una zona de anidamiento de pescado como si fueran arrecifes artificiales también han considerado esa planeación en los últimos años en la maricultura bien ¿en qué nos ayuda? toda la información previa la biológica la la sonográfica ¿en qué nos ayuda? nos ayuda a conocer las características de preseleccionar un sitio es decir cómo están las corrientes cómo estamos con las batimetrías cómo estamos con el oleaje cómo estamos con los vientos y cómo estamos con el clima en general si ello ello todas estas características geográficas nos ayudan a nosotros los ingenieros a iniciar con el diseño qué diámetro va a tener la jaula cuál va a ser su altura qué tipo de material vamos a utilizar diámetro del tubo diámetro del RD cuál es el tamaño de los tubos el perímetro la circunferencia qué tipo de soportes de acero de polietileno cuál es el tipo y el peso del ancraje hay mucha corriente porque corriente el suelo es arenoso el suelo es roposo y sobre todo también nos da información para calcular los elementos de flotación que tiene la jaula es decir a través de la dimensión y el tipo de material nos ayuda mucho para calcular cuál es la flotación mínima que se requiere para esa jaula en específico que está pidiendo un cliente entonces se han presentado por eso le decía al mundo que me gustó mucho su introducción porque México no es nuevo en maricultura en jaula ya tiene sus antecedentes pero muchas cosas se han hecho de manera empírica que desafortunadamente así hemos aprendido mucho así iniciamos muchos de nosotros con la parte de la maricultura ya hemos aprendido de ese proceso pero nos ha costado nos ha costado que jaulas este pues presenten algunos desperfectos como se muestra en esta imagen afortunadamente los desperfectos se han presentado más en los brackets que son estos de acero inoxidable y en el tubo de flotación y en el barandal nunca se han presentado en el bolso contenedor y nunca hemos tenido ningún escape afortunadamente pero toda la información previa que les di de esas cinco áreas de la maricultura que necesitamos saber nosotros agarramos esa información para hacer un proceso de cálculo así le llamamos y este proceso de cálculo abarca el cálculo de cinco fuerzas en el diseño que son las fuerzas debido a viento sobre estructuras sobre las boyas la fuerza debido a corrientes sobre cabos y sobre las cadenas y las fuerzas debido a oleajes sobre estructuras y boyas y las fuerzas en la línea de fondeo son los cálculos que nosotros desde la parte de ingeniería hacemos una vez que tenemos la información previa de la preselección del sitio de cultivo estas son algunas fotografías que sacamos de internet donde ya hay algunos países como sobre todo como países europeos donde ellos hacen pruebas de dos maneras hacen pruebas virtuales a través de elementos finitos y hacen pruebas en canales ¿cómo se le llaman estos canales? pues hidrostáticos canales de ayuda ¿no? y ellos ya dominan esta parte de la ingeniería de una manera más sofisticada no obstante el trabajo que hacemos nosotros está bien hecho porque las mediciones que hacemos son mediciones en el sitio que se está preseleccionando para instalar el sistema de producción ¿ok? y esta otra son cálculos que hacen de los diferentes pesos que debe tener el anillo de flotación que es este la parte inferior para que no se deforme según el tipo de corriente que hay algo muy importante a recalcar que tanto chilenos como noruegos diseñan entre 0.5 y 0.75 metros por segundo en la velocidad de la corriente nosotros aquí en México le metemos un coeficiente de seguridad y nos hemos ido hasta el 1 metro por segundo que prácticamente 1 metro por segundo pues ya ya es algo de corriente entonces por eso es una seguridad que le damos a nuestros clientes de que las jaulas que diseñamos van a soportar las altas corrientes que se puedan presentar bien en esta parte también ya interató mi compañero adelante ingeniero todo tuyo por favor Antonio activa tu micrófono ok disculpa bueno aquí en esta parte pues ya como dice Carlitos nos sentamos a a jugar un poco en la computadora en el diseño de los de los elementos este de de bolsos de anillo ya obteniendo el diámetro ya obteniendo la altura el calado de la red pues ya nos ponemos a a diseñar si le puedes dar adelante Carlos este nosotros aquí manejamos un programa asistido por computadora llamado SolidWorks y pues aquí nos ponemos a dibujar cada uno de los elementos por ejemplo los diámetros pues están en consideración a cuánto se quiere el volumen de lo que se quiere producir los tubos pues ya se van seleccionados dependiendo del sitio me refiero al diámetro de la tubería si a considerar también la cuestión económica si dos anillos de flotación un anillo de flotación en la cantidad de soportes y también el sitio define por ejemplo el tipo de material ya sea si los soportes se van a hacer de acero o polietileno y poco a poco vamos agregando en este en este programa que les comento cada uno de los elementos y se va armando la jaula este siguiente carrito y pues y y nos nos permite mucho identificar cantidad de materiales como su comportamiento el el esfuerzo el cómo se va a ir viendo los cada uno de los detalles en la construcción que obviamente en campo tal vez no los podamos identificar pero aquí pues este programa pues es de gran ayuda y nos permite ir realizando algunos ajustes siguiente carrito pues como les digo igualmente vamos viendo algunos tipos de vistas si le metemos este no sé algún en el sistema reforzamos el sistema de anclaje reforzamos el sistema de tirante de cargas de la jaula pues ya definimos dimensiones siguiente carrito y pues que se dibujan cada uno de los elementos sus tamaños sus dimensiones y se van generando planos de cada uno de los de los este de los elementos que componen la jaula proyectada y pues aquí vamos viendo los materiales que se necesiten este igual vamos ya de aquí nos vamos a quien construye genera los soportes ya verificamos con ellos mismos si falta agregar este material si hay que hacer los más gruesos más delgados cuántos en cuánto tiempo se 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 construye qué más este pues conseguir el material hacerlo llegar al sitio de instalación parte logística también se va viendo sobre la marcha y y bueno y también así mismo pues pues se generan varias propuestas no no nada más en una y pues este aquí por ejemplo este es un soporte de uno de uno de los corrales esto es un diseño en acero es muy es para un para aguas interiores para un corral de nueve metros muy unos soportes muy pequeños pero resistentes y hay igualmente definimos la cantidad la cantidad de soportes para que le den fuerza y rigidez a la cauda no sé Carlitos si gusta agregar algo más que me pase sí sí claro si se fijan hay en esta lámina se presentan diversos diseños de jaula desde cuadradas con dos tubos de flotación un barandal hasta circulares hexagonales nosotros no estamos o no ponemos en discusión de cuál jaula puede ser mejor se ha hecho siempre como que la redonda es mejor otros defienden la cuadrada muchos defienden la hexagonal nosotros diseñamos en base a las necesidades de operación pero sobre todo en base a las necesidades específicas del recurso la jaula cuadrada puede funcionar muy bien para cuestiones o por lo menos nos ha servido mucho nosotros la parte de diseñar jaulas cuadradas para cuestiones de agua dulce y nos ha servido mucho nosotros hemos tenido muchas experiencias mejor dicho en el diseño de jaulas para redondas para cuestiones de cultivos marinos donde las condiciones climáticas son un poco más más fuertes no queremos decir que empresa ni embalses no haya corrientada ni mucho menos nada más que consideramos más de la experiencia que hemos obtenido que las condiciones climáticas más adversas o más constantes y frecuentes se presentan en algunos sitios de mar abierto tenemos algunas consideraciones finales que dice así el diseño y la ingeniería son componentes importantes para la maricultura en jaulas no son los únicos componentes hay mayores componentes biológicos geográficos económicos socioeconómicos legales la parte jurídica también actualmente hay una gran variedad de sistemas de jaulas disponibles para la maricultura en jaulas aunque no todos pueden ser o pueden resultar eficientes en las condiciones ambientales aparte de lo que le mencionaba pero sobre todo en la parte desde el punto de vista biológico del recurso que es lo que se tiene que operar cuánto se puede producir y cuánto el cliente puede producir si se considera todo eso desde el inicio del diseño de un sistema de jaulas téngalo por seguro que la operación va a ser un éxito o por lo menos llevamos más puntos a favor para que la producción sea un éxito independientemente ya por último independientemente el proceso de ingeniería se recomienda siempre o nosotros hemos recomendado siempre que no siempre se hace pensar siempre en la gente que va a operar la jaula porque nos hemos encontrado con muchas jaulas de un solo tubo de flotación que tienen amarradas de árboles que están muy expuestas incluso estamos nosotros o queriendo iniciar un estudio que se llama estudio de sombra es decir si viene una corriente de izquierda a derecha la oxigenación o la velocidad de la corriente que tiene una jaula en un tren de jaula no es la misma la primera jaula la alternativa de la última jaula hasta para eso sirve la orientación de los estudios para ver de qué manera se va a instalar la jaula pero sobre todo nos hemos encontrado lo voy a llamar así deficiencias en la parte de la construcción de materiales pero sobre todo en la inseguridad que tienen los operarios por ahí diversos temas de por qué se hacen así el tema económico o porque no da para más el proyecto o porque así lo consideran pertinente pero siempre nosotros enfatizamos en que un buen diseño lleva una buena seguridad para la gente que va a operar y claro sobre todo en cualquier trabajo en cualquier actividad que se haga yo creo que la vida humana pues no tiene ningún precio entonces terminamos nosotros el mundo con la presentación compañeros de toda cuícola nos ponemos a su disposición nuestra empresa se llama Global Fish y este está mi nombre y está el nombre de mi compañero y sus respectivos correos electrónicos también para los que ustedes lleguen a necesitar cualquier coordinación trabajo en conjunto capacitación estamos a sus órdenes muy buena explicación muchas gracias Carlos gracias Juan Antonio excelente excelente presentación muy concreta este pues la verdad es que muestra mucho de lo que realmente personas como un servidor desconocen ¿no? de todo lo que se requiere para para una gran para una para una granja en el mar ¿verdad? o en el área marina pues hay hay varias hay varias preguntas este estamos tratando de pues de filtrar en principio si gustan ya este quitarla la la presentación por favor de 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 diferentes partes de nuestro país de Estados Unidos Ecuador Colombia Perú República Dominicana Guatemala etcétera les les mandan muchas felicitaciones a la a los panelistas y al programa gracias por sus comentarios estos nos motivan a a cada semana seguir adelante no sé si antes de entrar a preguntas Pablo quisieras hacer algún comentario por favor si mundo fíjate que me parece muy interesante lo que plantean sobre todo las consideraciones de diseño como bien menciona por ahí Carlos pues ya en otros países nos llevan ventajas de muchos años yo recuerdo pues que los primeros diseños de jaulas aquí en México prácticamente los copiamos de Chile y de Noruega supongo yo que por el cultivo de salmón entonces lo que yo les hacía preguntar es cómo ven la la geografía litoral de México qué potencial tiene México como país para el cultivo en jaulas eso por un lado y por el otro qué tipo de jaulas se adaptarían mejor a las condiciones de México no sé si hayan conocido otros puntos de cultivo acá en México y yo los pocos que he visto todos son muy similares el tipo de jaulas que se hacen no sé si para cada región de México se tendría que usar un diseño de jaulas distinto qué nos puede comentar por ahí Carlos ok fíjate que lo más recomendable es que para cada sitio en específico se haga un estudio sobre todo por los históricos que debemos de conocer esa es la información más recomendable México tiene si no me equivoco 6.632 kilómetros de litoral entonces hemos visto jaulas y ayudaron proyectos jaulas desde el Golfo de California o sea lo que es el Golfo ahí se utilizaron jaulas cuadradas por el tipo de corriente que no más era una corriente unidireccional es decir va y viene unas jaulas cuadradas de dos anclajes en este proyecto me tocó participar a mí como estudiante de maestría hemos diseñado jaulas para perdón hemos cooperado en el diseño de jaulas para camarón en gran parte de Sinaloa mi compañero Yao ahí les podrá platicar ha operado jaulas en en la paz hemos apoyado también en proyectos de jaulas para Nayarit y hemos empleado para Jalisco para Michoacán y para el Golfo de México las mayores o mejor dicho todas como tú dices Pablo han sido redondas por la resistencia al avance que se genera esa resistencia al avance si quieres con otro tipo de jaulas se incrementa los costos de inversión pero sobre todo por el recurso que se ha manejado que es robalo y paro que son recursos que aprovechan más un área circular que un área cuadrada entonces yo diría que México en general tiene un potencial grande para este tipo de sistemas fíjate algo muy triste y que no hace mucho lo platicado con el Yao con mi amigo Yao que es mi socio ahorita ¿cómo es posible ¿cómo es posible que la parte noroeste del país se maneje ya un nivel de producción empresarial pero que son empresas extranjeras o sea ni siquiera somos los mexicanos los que ponemos las jaulas en nuestros propios litorales manejan Jurel manejan Cobia manejan Pargo creo que manejan Camarón en Sonora unas jaulas ahí específicas que pusieron no hace mucho entonces potencial sí hay porque varias de esas granjas que son de extranjeros con capital extranjero que ya operan en nuestro país se están certificando y se certifican para alcanzar mejores precios en mercados internacionales o sea si ya entraron al tema de certificación quiere decir que el potencial del país existía entonces yo creo que hay gran trabajo para todos nosotros para por lo menos entrar ahí a defender lo que es nuestro en el buen sentido de trabajo Muy bien sí otro punto importante que mencionan es el el hecho del trabajo previo del diseño mucha gente podría decir no pues está muy sencillo se diseñan un conjunto de círculos unos cilindros y ya pero como veo ahí que hace el compañero Yahu lleva todo un sistema de simulación no es así es decir hacen un diseño primero que luego lo someten a un programa en el que simulan condiciones tanto de corrientes como de mareas y sistemas de flotación no sé si nos pudiera platicar un poquito sobre eso y cómo se podría aplicar eso a los diferentes sistemas en México tanto a los litorales como a las zonas de las grandes fresas de los embalses de aguas interiores sí así es mira Pablo de hecho bueno atendiendo un poquito a la pregunta anterior yo considero que aquí tenemos los materiales la mano de obra y la tecnología para construir sistemas de jaulas resistentes a cualquier sitio y tenemos un gran litoral como lo menciona lo menciona Carlos para apuntalarnos en ese sentido en cuestión en esta pregunta pues sí nos ponemos y diseñamos también como mencionó Carlos ahí que se me pasó algo que el diseño también está pensado en la operación si piden una jaula con un solo anillo de flotación pues hay que pensar cómo vamos a operar cómo vamos a dar mantenimiento a ese a ese corral yo creo que aquí cae un poco la pregunta que con lo con la introducción de este foro porque o sea ya ahorita vemos muchos que hacemos jaulas pero cómo le damos ese seguimiento a esos corrales hay que pensar en un diseño que lo trabajemos y lo podamos darle seguimiento si vamos a hacer un corral resistente con un solo anillo de flotación pues hay que pensar en una en una plataforma flotante en un bar en un barquito hay que hay que empezarnos a adaptar con un barco que opere precisamente que sea diseñado precisamente para operar caulas para levantar una red para cambiar todo un cultivo para asegurarnos que ese que ese que ese pescado llegue a la talla peso apropiado para su comercialización muy bien un comentario Pablo mencionabas mencionabas perdón Mundo si lo comentabas Carlos mencionabas Carlos que este efectivamente tenemos más de 11 mil kilómetros de litoral y en esos litorales hay mucha población no solamente de pescadores sino de de nuevas generaciones que están buscando las alternativas para poder obtener un ingreso si tomamos en cuenta que día a día la disponibilidad de superficie terrestre y la disponibilidad de agua dulce para producir alimento de origen agrícola pecuario o acuícola es más difícil se batalla más obviamente la la maricultura está está destinada a atender la demanda que en un futuro mediato se va a tener hay viabilidad para el desarrollo de proyectos para para acuacultores de recursos limitados que viven en este litoral para para micro o pequeños productores repito gente nueva que está buscando opciones para poderse para quedarse en su lugar de origen y no no tener que emigrar en el caso de pescadores también la 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 actividad extractiva cada vez está más presionada cada vez el pescador tiene que alejarse más destinar más horas de actividad para capturar y obtiene menos volumen de producción esos pescadores también muchos de ellos pues bueno ya están en una edad próxima retiro pero hay otros que vienen atrás todavía con muchos años de vida útil de vida laboral útil y que y que vamos a tener que ofrecerles otra opción y no es precisamente fuera del mar va a ser tener adentro pero aquí la cuestión es con todo lo que implica lo que estamos viendo que ustedes presentan realmente hay hay opción para un arel un acuacultor de recursos limitados hay opción para un microproductor o para un mediano productor fíjate el mundo que no sé qué tienes ahora pero ha estado en los puntos clave que hemos nosotros nos hemos enfrentado el sector productivo acuícola yo creo que México tiene un potencial de desarrollo impresionante y que no hemos sabido aprovechar qué es lo que le falta a la maricultura consideramos nosotros más a nuestras experiencias fíjate que hace años me tocó participar en un proyecto donde los pescadores tenían todo el mundo y compañeros tenían todo tenían jaulas tenían alimento tenían dinero tenían la operación del sistema sí fue cuando yo hice mi doctorado tenían el apoyo del gobierno sí fue cuando les comenté la parte de la semar que dijo que duramos mucho entonces nosotros capacitamos a esos pescadores para la conversión productiva de dejar de ser pescadores a que se hicieran maricultores pero que no fueran maricultores solamente sino que fueran maricultores emprendedores y que fueran dueños de su propio negocio que yo creo que es la visión que ha sido el punto de Aquiles del sector productivo acuícola de México la gente se ve como un productor más y se tiene que ver con una visión de crecimiento empresarial que es donde nosotros hemos entrado mucho en capacitación y hemos insistido como no te imaginas bueno logramos a través del gobierno un primer cultivo cosechamos 13 toneladas de pargo 13 y teníamos yo no sé cómo me contactaron a mí de Canadá porque realmente hasta la fecha no lo sé pero me pedían 30 toneladas de pargo a la semana 30 y si nosotros de dónde vamos a sacar tanto recurso hablamos con los pescadores los capacitamos fuimos con el gobierno con la pesca pues y les dijimos la gente está capacitada y quiere seguir produciendo entramos en un esquema de diálogo el mundo donde el gobierno donde nosotros propusimos al gobierno y ellos aceptaron un esquema así fíjate un esquema en equilibrio ok la primera cosecha ya la pusimos nosotros al 100% ¿qué propusimos nosotros? que la segunda cosecha el gobierno aportara el 80% o el 90% y los productores aportaron entre el 20% y el 10% se quedó a que sí pero ¿qué crees que pasó? o sea ¿quién crees que falló ahí? fallaron los productores ¿sí? por falta de capacitación por falta de visión por falta de lo que tú quieras pero aquí el sector productivo siento yo que nos hemos quedado un poquito rezagados ¿sí? y la falta que dice ya de seguimiento de los proyectos ha sido un punto en el que hemos estado débiles proyectos y para el sector empresarial empresarial y como tú dices social sí hay y se pueden hacer muchos podemos diseñar jaulas desde cultivar atún hasta cultivar un bagre ¿sí? también proponemos nosotros que en cada sistema de producción de jaula que se haga y que lleve recursos federales estatales o municipales haya por lo menos un biólogo un ingeniero un estudiante un tecnólogo que opere ese sistema pero que no que les ayude a operar a esa gente ese sistema para que tengan la visión empresarial y ellos mismos se formen hay muchos proyectos de jaulas abandonados por el seguimiento a falta de sector productivo que no se ha hecho o sea ellos obtienen recursos obtienen apoyos y después los votan yo creo que apoyos hay hubo y vendrán más apoyos aquí hay que nosotros estar listos nosotros me refiero a los productores para que cuando ellos esos apoyos lleguen ¿sí? saberlos manejar saberlos aprovechar pero tener esa visión de de empresarial que se necesita bien la bióloga Soledad Delgadillo está pidiendo la palabra adelante bióloga por favor active su micrófono muchas gracias y felicitaciones jóvenes empresarios técnicos muy interesante hay un gran futuro para esto ya lo lo están palpando lo sienten y eso estamos conscientes de ellos el cultivo de encaulas tiene muchísimos años desde los 80's aquí en México a nivel gobierno y empresarial pero fue realmente Regal Springs y acá en Ensenada quienes pusieron realmente el acelerador en estas cosas y vemos un impulso muy grande en las presas que son los sitios en donde por cuestiones también de normativa es más fácil acceder a estos cultivos entonces este si esto yo creo que implica que exista una dirección una 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 dirección que se dedica a la maricultura al fomento de la maricultura al análisis de la maricultura una planeación los sitios que son y lo que finalmente decía Carlos tiene usted toda razón conocemos aquí pescadores que se les ha propuesto la maricultura pero ya son grandes de edad ya no están involucrados y también hemos visto gente que se le ha ayudado y ha ha dejado esto atrás entonces yo creo que no es ser egoísta en que no ayudes al quien no te lo te lo pide y al quien no lo aprecia sino que ser muy selectivos a quienes si vas a ayudar quienes van a responder yo siento que los grupos de mujeres son los que están respondiendo muy bien ahora este siento más responsabilidad menos vicios y entonces yo creo que estos grupos estas cooperativas van a ser indicadores del avance de la maricultura o del cultivo en jaulas no no están divorciados esa es mi intervención gracias y complementando un poquito lo que lo que comentó Carlos en relación al seguimiento y retomando lo que en unas semanas atrás comentaste en un foro sol ese seguimiento tiene que ser holístico holístico o sea concuerda bien lo que tú estás diciendo este Carlos y lo que hemos visto nosotros en el tiempo donde no nada más es llevar la asistencia técnica y decirle al al productor mira aquí tienes que meter tantos peces y dar de comer tantos gramos o tantos kilos de alimento no debe de ser una cuestión holística donde se integren diferentes especialistas el biólogo el ingeniero el nutriólogo el médico etcétera que de alguna manera por ejemplo yo crecí de una universidad acá en Sinaloa de ciencias del mar y en mi y en mi servicio social de licenciatura este integramos una brigada multidisciplinaria donde llegamos nosotros primero los estudiantes de ciencias del mar y de ahí identificamos qué era lo que hacía falta y con la guía de nuestros asesores de la universidad pues integró esa brigada multidisciplinaria que hasta psicólogos asistían a la comunidad y dio un excelente resultado en aquel entonces cosa que en el tiempo se ha perdido pero que estamos muy a tiempo de recuperar y si efectivamente lo hemos dicho también en repetidas ocasiones no es necesario que el gobierno te dé en esos fondos de apoyo fondos perdidos que le llamaban antes ahora estímulos a la producción yo creo que más bien se necesita que el gobierno genere condiciones que faciliten el desarrollo de la actividad para una para un inversionista por sí mismo y más más si estamos hablando ya no de un arelo de un micro de un pequeño un mediano resulta carísimo realizar un estudio de esta envergadura que ustedes mencionan verdad aquí es donde deben entrar nuestras instituciones por citar algo el INAPESCA identificar las zonas en base y desarrollar estudios donde 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 ya ya este en base a los mismos se puedan desarrollar los proyectos es ese tipo de condiciones son las que como ejemplo son los que tiene que generar el gobierno muy bien este hay 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 varias preguntas durante durante el ciclo que mencionaron durante el ciclo de producción que mencionaron hablaron sobre mantenimiento reemplazo de piezas ajuste de componentes cambio de bolsas ajustes de fondeo etcétera ¿qué porcentaje representa del costo total del cultivo esta esa actividad y cuál es la vida útil promedio de una jaula? pues mira el tubo de flotación es es plástico olvídate son casi 100 años de lo que dura el tubo no a menos que que se rompa por un golpe por una mala maniobra el mantenimiento es variado porque hay sitios que tienen muchas partículas que llamamos en otro que puede taponear más al al bolso que en otros sitios entonces es variado pero eh quise yo hace tres años quise yo traer una máquina limpiadora de chile porque nos metíamos a limpiar las jaulas a ¿cómo se llama? a pulmón como dice uno y más duraba en agarrar aire que en lo que avanzaba en limpiarlo ¿no? con ese aparato que tenía un costo hace dos años de 180 mil pesos podíamos limpiar cuatro jaulas en un día pero los productores no quisieron asumir ese gasto por más insistencia que hubo en nuestra parte en el sentido mira ustedes van por nosotros traemos alimento gastamos en gasolina y al mes estamos gastando en esas cuatro jaulas gastamos cerca de 10 mil pesos entonces la jaula duró 12 meses de operación si multiplica tú esos dos meses de operación quizá nos pudimos haber comprado un limpiador para dar mantenimiento en menor tiempo menos desgaste físico y más eficiente entonces tener un costo por metro cuadrado en alguna jaula no sé tuya para mí se me hace muy complicado de mantenimiento tenerlo no sé tuya porque las condiciones son diferentes pues por ejemplo limpiar un bolso de camarón uy olvídate estamos hablando de un bolso que prácticamente es una malla mosquitera llamamos nosotros entonces ahí es mantenimiento de todos los días porque se taponea deja de haber circulación de agua bajo el oxígeno y se pueden ir pero si cultivamos algún pez tenemos una malla de una pulgada una pulgada tres cuartos y podemos hacer limpieza cada 15 días dependiendo también del fouling que esté en el sitio de cultivo ya no sé si quieres agregar alguna otra cosa sí claro ahí en la cuestión en la si tengo el agua ahora sí en la cuestión de mantenimiento pues este este es un paquete que también debe incluir este el diseño de una jaula a la hora de entregarlo nosotros también este entregar un programa un programa un plan de trabajo este el sitio también te da te da te dice cada cuánto tiempo se te va a llenar tu se te va a tapar tu red por ejemplo nosotros me ha tocado este una renta de una grúa por un día te sale 5 mil pesos 5 mil pesos este hemos limpiado redes que son de 15 o 14 metros de diámetro por 10 metros de profundidad esa esas redes no ocupas maquinaria como como dice el carlos podemos aprovechar las condiciones del sol la pones a secar como ya lo mencioné anteriormente y en en una semana está seca y pues hay que golpearla con con mano de obra con gente y entre 4 o 5 personas en un día se puede limpiar esa bolsa limpieza reparación cambio de cabo cambio de anilla y todo o sea 5 mil pesos una grúa y yo creo que hay que considerar esos esos costos en 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 las calvas flotantes también servicios como hay que hacer compras como por ejemplo un compresor para no estar este pues agarrando aire como dice Carlitos que nos tocó nos tocó en el que diseñamos con cepillos de cerdas de plástico limpiamos a lo que podíamos bajar un metro dos metros y y ya después pensamos los tenis viejos ponerles un cepillo en la parte de abajo y empezar a tallar pero pues no era no era nada 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 pues nada efectivo eficiente nada nada eficiente ese ese trabajo y requería mucha mucha labor los tubos la tubería pues si hay que darle hay que darle limpieza de foling porque se le pega mucho balanos este como dice Carlitos pues si tiene tiene una durada de 100 años de vida pero pues hay que darle su mantenimiento porque ese este foling provoca que las redes se rompan al rozamiento con las corrientes este la red va a estar pegando con ese foling y van a estar rompiendo redes este ahorita la nueva lo nuevo que me ha me ha tocado trabajar con con chilenos como dice Carlos ha venido gente de fuera y a veces me ha quedado un poco de molestia porque creo que tenemos la capacidad para realizar esas esas tecnologías aquí este he trabajado con redes de malla de cobre que a esas no se les pegan no se les pega este foling nada limpiecitas está este también se les ha hecho se les ha hecho baños a redes de con pintura anti foling pero si son costosas si si les da si alargan más el tiempo que estén limpias pero al final de cuentas van a terminar siendo penetradas por el foling así es otro otro de los aspectos que no se mencionó pero que es bien importante hablando de seguridad humana es que las personas que se encargan de estar revisando constantemente el estado de las de las jaulas darles mantenimiento etcétera tienen que estar certificadas en museo eso es bien importante y muchos no lo tienen es el comentario tiene la palabra Carlos Quiroga por favor Carlos activa tu micrófono si eres tan amable gracias buenas noches a todos sin duda un tema muy muy interesante la maricultura es el futuro el futuro en la producción de alimentos felicidades este por los proyectos yo quisiera preguntar con la experiencia que tienen y en los diferentes áreas de cultivo en donde han instalado las la maricultura que efectos meteorológicos extremos se han presentado que hayan ocasionado pérdidas en la en la producción vi me dio mucho gusto la parte en donde hacen ustedes la elección del sitio y donde van y analizan tormentas huracanes frecuencia me supongo intensidad este y y las ubican pues de una manera en donde puedan resistir más a los embates pero en su experiencia me gustaría saber porque estoy tratando de de hacer una cobertura de seguros acuícolas para la maricultura entonces pues si son diferentes riesgos diferentes coberturas y y pues con la experiencia de ustedes que me dijeran pues que cuáles son los efectos meteorológicos extremos e incluso no meteorológicos sino también los ataques que se rompan quién las rompe las redes en fin sobre esto de de riesgos y siniestros en la maricultura muchas gracias y buenas noches que tal buenas noches Carlos fíjate que el tema de seguridad sigue siendo importante en todos lados no no y la maricultura no es la excepción la maricultura en jaulas tiene ventajas y desventajas ventajas ya mencionamos algunas varias cuáles son las desventajas que en el mar no controlan nada esa es la única desventaja y que engloba todo un gran concepto de desventaja en el mar no controlan ni la temperatura en lo particular ahorita ya también nos va a comentar porque él también ha tenido mucho trabajo en campo tormentas que rebasaban por lo menos la cresta de la ola arriba del metro veinte más o menos calculamos nosotros y fueron esas jaulas que mostré que el tubo de barandal se dañó es en lo en lo personal oleajes a menos que haya tormentas este corrientes generalmente son las mismas a menos que haya tormentas es que lo más que puede afectar son las tormentas o los mentados ciclones otra experiencia que he tenido aquí en Sinaloa elegimos un sitio sumamente protegido que no llegaba nada o no daba un cocodrilo por ahí que nos están diciendo los pescadores que andan cocodrilos y tengan cuidado con sus pargos porque se los van a ganar y ahí ya nos puede hablar un poquito sobre las redes loberas que es lo que se utiliza las redes loberas y para qué son las redes loberas por favor bueno Carlos creo que muy buena idea Carlos muy buen tema como dice Carlos pues en el mar pues no nadie se puede controlar me ha tocado huracanes pero para afinar ahí una parte de asegurar un corral pues yo creo que creo o se tendría que hacer un estudio de cuáles son sus materiales utilizados en el corral porque pues si va a estar un corral expuesto a condiciones muy pesadas condiciones de mar muy pesadas pues prácticamente no va a tener mucho tiempo de vida este otras cosas que se le pueden agregar a un a un seguro así pues puede ser el ataque de depredadores que no se haya considerado durante el sitio este como dice Carlos las redes loberas pues protegen prácticamente a la red de cultivo que para que no sea dañada por ya sea por tiburones o por lobos marinos que son los que más este he tenido yo que a veces inclusive hay que sacar de los corrales por por ruptura por eso les comento hay que hacer un plan de trabajo y hay que hacer revisiones tanto mañana mediodía y tarde noche hay que revisar que los redes no estén rotas por ahí puede haber una gran fuga me ha tocado no me ha tocado a mí pero sí he escuchado de algunas otras empresas que han tenido fuga de peces por por depredadores y las redes loberas pues sí hacen una gran ayuda ha habido ocasiones me ha tocado escuchar por ejemplo aquí en La Paz se ha manejado mucho se maneja mucho el tráfico de embarcaciones este para la pesca deportiva hay mucha pesca deportiva y transitan mucho si no si no tiene este la granja el debido señalamiento para la navegación pues es muy probable que alguien se te impacte y te rompa el corral y pues pierdas prácticamente toda tu producción si 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 ha habido el caso si ha tocado el caso inclusive a nosotros en unas maniobras este un lanchero se cayó al agua y se quedó sin sin control la lancha y fue la lancha directamente al corral y ahí se quedó fue peligroso para nosotros porque como estuvo dando vueltas pues pues pudo habernos agarrado con el motor y la propela pero fue directamente y chocó al barandal y la jaula pues afortunadamente pues fue muy resistente otras pues este me ha tocado se ha operado se han hecho maniobras con barcos barcos de como camaroneros y puede ser que el capitán pues no mida ese acercamiento y y impacte contra contra la jaula y rompa la tubería hay muchas muchas que cuidar en ese sentido la parte de lo seguro adelante carlos si gracias no es yo quería preguntar justamente esto que me que ya ahorita lo acaba lo acabas de comentar sobre los efectos que pudieran tener las lanchas los barcos verdad porque si yo tuve hice un proyecto en la sonda de campeche para asegurar una granja de un francés que estaba ahí en frente de las costas de campeche este muy conocido por allá ese cultivo era un árabe árabe exactamente era un árabe entonces cobia creo que tenía si exacto si y los tenía allá dentro del mar y él me pedía uno de los de este era ese barcos y choques de embarcaciones no entonces si fue un poco de batalloso conseguir el reaseguro internacional para este tipo de riesgos pero bueno ahorita me lo dices y lo confirmo si es un riesgo latente no y sobre todo bueno en algunas posiciones en donde ya está mezclado con el turismo o las rutas de pesca entonces bueno pues si son una cobertura que habría que buscar en el en el reaseguro internacional para poderla ofrecer pero básicamente esa era la otra pregunta no entonces pues yo me pongo este a la orden para este si a ustedes les sirve también podamos diseñar una cobertura y que les sirve pues para los para los productores no siempre siempre está ahí el riesgo no podemos decir que aunque que se haya ubicado al cien por ciento este está libre ¿no? siempre hay cositas siempre hay cosas y pues la la malicultura no está como para perder muchas gran cantidad de dinero por siniestros ¿no? así es bueno entonces pues más vale estar yo siempre más vale estar protegido o más vale prevenir exacto yo creo que ningún proyecto indistintamente del tamaño de inversión debe de estar desprotegido inclusive el vandalismo al que invierte al que invierte mucho ¿no? nos ha ganado el tiempo parece mentira ya hasta nos pasamos la verdad que estamos muy contentos por la por la por el interés en el tema de de nuestros seguidores en las redes sociales vamos a concluir Pablo adelante Pablo Rivera sí el mundo pues muchas gracias a a a Carlos muchas gracias a Ivo se pierde tu comunicación se quedó muy interesante y seguramente van a seguir surgiendo preguntas así es a ver ahí me escuchan a ver déjenme apagar la cámara tantito ok si adelante se te escucha si bueno les decía se volvió a perder la comunicación pues bueno en el en el en el chat de acuícola SA de todo acuícola en redes en facebook están muchas gracias y y este ahí les pedimos a Antonio y a Carlos este que tengan a bien ingresar a la página y y con toda libertad pueden dar respuesta a las preguntas que están que están ahí que quedaron pendientes de atender este Alejandro noticias de todo acuícola pues nada más comentar que ya somos una una comunidad ya de más de 15 mil integrantes de este de este grupo de esta comunidad y comentarles pues que como todo acuícola este tenemos servicios de asesoría y ahorita estamos eh preparando ya ahorita las las pilas ahora sí para tener cría de tilapia para quien guste por ahí a través de de la página contactarlo adelante muy bien de hecho tenemos disponibilidad de crías todo es todo es cuestión nada más de que nos hagan el pedido con anticipación se programe se programe su su este la generación de esas crías masculinizadas de tilapia y su entrega verdad la próxima semana tendremos el tema de opciones para mejorar las condiciones y rendimientos del cultivo acuícola tenemos dos invitados al biólogo Benigno Fernández eh gerente nacional de TNG en el área acuícola y a Andrés Pineda gerente del Hombricol Acuacultura de de Colombia eh opciones para mejorar repito las condiciones y rendimientos en el cultivo acuícola muy bien pues con esto eh Carlos Humberto eh Antonio Juan Antonio muchas gracias estamos muy agradecidos con ustedes eh esperemos una una segunda plática segura por todo lo que los del interés que se ha generado hay cositas que quedaron pendientes y bueno más adelante las las estaremos programando si ustedes no tienen ningún inconveniente agradecemos eh a todos los los compañeros que nos siguen a la bióloga Soledad Delgadillo eh Carlos Quiroga etcétera Mari Carmen de Jesús etcétera a todo a todo acuícola muy amables síganse cuidando el COVID sigue pegando este hay mucha gente contagiada sigan usando cubrebocas y eviten salir muy bien con esto nos despedimos muchas gracias nos vemos la semana que entra en desde la mesa de viscerado descamando los temas de tu interés buenas noches buenas noches gracias a todos por la invitación buenas noches gracias bien Carlos buenas noches nos esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal buenas noches buenas noches que descansen gracias gracias gracias